A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estará sufriendo a diario La soledad de los amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora quieres A ver solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puede jurar que alguien te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Sé que tú Al igual que yo Sufrimos esta separación Tú sabes bien Que no he dejado de querer Un solo día Pero deseo Que seas feliz Aunque no sea Aunque no sea conmigo Sé muy bien Que como yo estará sufriendo a diario La soledad de los amantes Que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora quieres Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puede jurar que alguien te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo